Y de inmediato vamos a pasar con nuestro primer invitado del día, que ya se encuentra aquí con nosotros. Está el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente político, abogado y sobre todo muy buen conversador para que nos dé su perspectiva de lo que ha estado ocurriendo en el país anoche o justamente fueron finalmente dictadas las medidas de coerción contra los 11 imputados del caso Antipulpo. Guido, bienvenido. Me imagino que le has estado dando mucho seguimiento a este caso, al igual que todos los dominicanos. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha transcurrido el proceso hasta este momento? Ok. Primero, buenos días. Hola. Buenos días. Clásicas felicidades de Navidad. Gracias. Mi mejor deseo para este año. Sobre todo salud. Es lo más importante. Amén. Para usted y sus familiares. Y de inmediato paso a ripostarte, ¿no? Clásicamente la gente tiene una propensión a hacer reacciones de carácter emocional respecto a este tema. Y yo quisiera comenzar mi reflexión desde el punto de vista de la buena técnica jurídica. Yo quiero hacer una ponderación en lo personal y en lo profesional del magistrado Vargas. Fíjate que él, que es su estilo, hizo una reflexión donde fundamentó el dictamen. Y en eso debo decir que un magistrado que conoce un proceso de coerción es una coerción atípica, porque se presume que la coerción es una medida rápida y por las características del proceso, muy complejo, se tomó tanto tiempo. Y él lo reiteraba. Lo que pasa es que los abogados, tanto de la Defensa como del Ministerio Público, hacían una especie de disertación. Cualquiera cree que era el fondo que se estaba conociendo. No, es una medida rápida. Bueno, pero reitero, las características complejas del proceso condujeron a eso. Frente a ese acontecimiento vino una decisión ayer, que reitero, no se conoció el fondo. Lo que dijo el magistrado era que los presupuestos argumentales que se establecieron le condujeron a tomar decisiones que el país conoce perfectamente. Las decisiones fueron, desde mi humilde punto de vista, correctas. ¿Cuáles fueron los elementos que caracterizaron mi criterio a la hora de yo decir, bueno, yo coincido con el magistrado? Porque no se le vio como un magistrado draconiano. Él le hizo una reflexión jurídica y del punto de vista personal. Fíjese que cuando él toma el ejemplo de una de las imputadas, habla de su tradición dictando respecto a las mujeres. Dijo, mire cuán difícil para mí ha sido, yo tengo una tradición de dictaminar respecto a las mujeres. Por eso ordenó un arresto domiciliario a una de las imputadas. En el caso específico, doña Magalís Medina Sánchez. En ese mismo orden también, él hizo una reflexión, y no quiero usar el término, respecto a un ex ministro de Salud Pública. Me reitero, no quiero utilizar el término, pero él reconoció con una domiciliaria de que su actitud en el ministerio fue más que otra cosa, un acto de inocencia entrecomillada. Incluso otro término. Sin embargo, a la figura que aparenta ser principal en este proceso, sí, él hizo una carga argumental, y todo el mundo sabe que fue enviado a San Cristóbal por tres meses. Esa es una medida que se habrá de revisar en los próximos tres meses. Lo que sin lugar a duda hace a uno que haga una lectura política del proceso, es como el magistrado Vargas se refirió en múltiples ocasiones al expresidente de la República. Lo llamó por su nombre. Ahora, cualquier persona que nos conozca, que haya visto nuestras consideraciones quijotescas, que por muchos años hemos dicho, miren señores, aquí hay un problema estructural sistémico respecto al tema de la corrupción, siempre me dice, y hasta gente me ha escrito, mire Guido, tú estás muy contento. Y yo digo, miren, en primer lugar, yo estoy completamente convencido que el esfuerzo, por muchos años, de mucha gente, de todos los litoriares y de la sociedad civil, conduce a que estamos avanzando. Sin embargo, esto no es solo un acto de penalización de los imputados, porque en el marco de la lectura política de los imputados, ninguno tiene jerarquía, ni en el Comité Político del PLD, ni en el Comité Central del PLD. Entonces, claro, hay lazos de familiaridad que la gente hace una interpretación, pero el estremecimiento del punto de vista de la lectura política del proceso, no es para ellos que se fueron del punto de vista político, es para los que están, porque al final de la jornada es una lectura para una clase política, fíjense lo que estoy diciendo, para una clase política que ha entendido que llegar a la dirección del Estado es una oportunidad para transferir fondos públicos en bolsillos privados. En el caso oído de la decisión del juez, coalición de funcionarios para estafar al Estado, prisión preventiva para siete, entre esos están, que eran los principales, Alexis Medina, Francisco Pagán y aquí le de Cristófer Sánchez. Pero mi pregunta va dirigida a, ¿están todos los que son ahí en ese combate a la corrupción? No, porque el fundamento de la acusación es que había una cabeza maestra. Lean la acusación. Dicen que hay una cabeza maestra. Yo espero que cuando se conozca el fondo, el Ministerio Público establezca quién es la cabeza maestra, porque es el fundamento de la acusación. Y sobre esa base, cuando uno hace interpretaciones respecto a los argumentos sostenidos por el Ministerio Público, yo presumo que hay gente que debe saber, porque ya lo citaron en el marco de los debates, que va a ir a un juicio de fondo y va a ser citado. Por ejemplo, el excontralor general de la República consignó que a él se le citó a Palacio, tres funcionarios, y frente a su resistencia él fue detituido. Y mencionó a José Ramón Peralta, citó el caso de la ex ministra de Salud Pública, Tati Guzmán, y citó a Francisco Pagán, que al no prestarse a certificar hospitales, que él entendía que estaban de forma irregular, no podía certificarlo. Entonces, 15 días después, entonces lo cancelaron. ¿Te refieres a ese caso? Perfectamente. Doctor, a propósito de su reflexión, desde el punto de vista de que la corrupción es un tema sistémico, hay una lectura, quisiera saber cuál es la lectura que pudiéramos darle, a que en este momento tenemos un escenario de tres juicios importantes que entran, y que de alguna manera vinculan la dinámica del poder político, que es el caso de ayer, del juez Vargas, el caso de Brest, que se está conociendo, y el caso de César el abusador, que se introdujo ayer. ¿Pudiera esto dar alguna esperanza contra el sistema de impunidad que ha reinado un poco en el país? Y a eso debo sumarle que hoy el presidente anunciaría una serie de medidas anticorrupción, se supone medidas de control anticorrupción, que podamos tal vez borrar o avanzar, como usted decía, en esta materia. Percio, nosotros en la República Dominicana, y es una frase de Juan Bosch, siempre hemos vivido arrítmicos en términos de nuestro desarrollo, y siempre he creído que la incapacidad de ver más allá de la curva ha generado perturbaciones en el orden institucional. Por eso, yo pienso que hay que tomar las medidas de precaución del lugar. Estamos retardados. En América Latina, cuando la situación no ha sido tomada en serio por la clase política, han llegado los vengadores sociales. Hay espejos muy cercanos. Y como no estamos en la época de redención social ni retórica revolucionaria, el esfuerzo tiene que ser institucional. Por eso yo siempre he aplaudido la buena fe de una sociedad civil y un entendimiento de sectores de la clase política. ¿Por qué? Porque es que hay ejemplos muy evidentes de combinación de una clase política tolerante y un ejercicio gubernamental que incurre en prácticas de corrupción. Sobre esa base, usted ha citado tres casos. Y qué bueno que el actual presidente de la República va a hacer anuncios en esa misma dirección. Sin embargo, contra la cultura política hay que establecer todo un sistema que desmonte hábitos, manías, mañas que tienen más de un siglo en el país. Sin ánimo de ser indiscreto. Yo pienso que en los próximos meses hay temas también que van a ser abordados que el país se va a estremecer. ¿Por qué? Porque las evidencias llaman la atención. Yo le voy a poner solo dos ejemplos. Lo hago como un anuncio interesante. Primero porque me conciernen a mí. Yo voy a celebrar el día 25 de este año. Un año que estaba fuera con mi familia del país y me llamaron, tuve que devolverme porque el ex procurador general de la República había entendido prudente archivar de forma definitiva un proceso que ya llevaba contra un economista de la República Dominicana que aparecía en una transacción de 2.2 millones de dólares de una cuenta de COIMAS oficialmente en un acuerdo de delación en la ciudad de Nueva York. Yo fui un estudiante pobre en la ciudad de Nueva York de un programa de estudios y yo me conozco en Nueva York por debajo por los trenes porque era lo que podía hacer. Pero el que conoce Nueva York bien y sabe que adquiere un apartamento en las 50 calles con 5ª avenida es una zona exquisita. Bueno, el Ministerio Público de ese momento dijo que había que archivar eso. Yo estaba fuera, tuvo que devolverme porque me querían freír en un plazo de 5 días. Llegué, impugné. Bueno, ya afortunadamente el juzgado de la cuarta instrucción va a conocer el día 13 la impugnación que yo le hice ese archivo. El juez Vargas creo que va a conocer. No, no. De otro archivo. El juez Vargas va a conocer el caso. De otro archivo. Pero yo, la semana pasada... El tuyo es otro. La semana pasada... Este es el de Daguárez. Daguárez. Entonces, frente a un acto de coherencia de un Ministerio Público nuevo que anda impugnando los archivos definitivos, nosotros vamos a conocer el día 13 de ese caso. Yo quiero decirle a usted una cosa. En un país donde hay gente que cae preso por robarse un racimo de plátano, que una persona que le identifique una transacción de 2 millones.2 de dólares, evidentemente, hay cosas que se caen de la mata. Ese es el primer caso que quiero consignar. Y eso está ahí pendiente. Hay otro tema que yo solo voy a hacer el anuncio aquí. Se lo voy a dar de adelanto. Las licitaciones se constituyeron en modalidades de acumulación indecente. ¿Por qué? Porque ahí había una combinación de triangulación, tráfico de influencia y un sinnúmero de prácticas donde el poder político se conectaba con el licitante de turno. Hay una compañía, una, 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 que ganó en menos de 18 meses 102 licitaciones. ¿Cierto? Dos licitaciones. ¿Licitaciones? Matemáticamente es imposible. Pero ganó 102 licitaciones. La tenemos identificada, todo, y el país la va a conocer perfectamente. Y ascendía en distintas materias, me imagino. Sí. Bueno, si ayer conocíamos el pulpo, ese será la ballena. Exacto. Exacto. Entonces, el país habrá de conocer eso. ¿Por qué? ¿Te consta que hay una investigación con ese tema y que realmente pudiéramos ver las primeras actuaciones judiciales? Sí. El documento está mal. O sea, que es un tema que ya la Procuraduría lo tiene avanzando. Está en sus manos, está avanzando. Lo que pasa es que nosotros en el caso mío he tomado algún nivel de discrecionalidad respecto a los temas que estoy manejando porque la prioridad ahora es el tema que ustedes conocen y no se puede agitar tanto a la ciudadanía en este momento. Pero tú dijiste en el caso de los... Pero escúchame que te interrumpa, señores. Yo no soy bueno en matemáticas, pero sienta dos licitaciones en 16 meses. Eso es. Bueno. En el caso de los imputados, tú dijiste ninguno son miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿A qué tú te referías? ¿Tú entiendes que ahí faltan personas que son miembros del comité político que deben ser enjuiciados? No, yo hacía una valoración respecto de que si bien es cierto el argumento de algunos, fundamentalmente de miembros del PLD, que cuando inició este proceso hicieron un llamado al presidente de la República, ustedes recuerdan, por labios de Domínguez Brito, solicitándole al primer ejecutivo de la nación de que parara el proceso y nosotros sostenemos que eso es un tema propio del ministerio público. Y estoy diciendo que no se puede asociar la idea de persecución y partidización porque ninguno de los imputados el día de ayer son miembros del comité político. Ahora, tú puedes estar seguro que hay temas pendientes en justicia donde hay miembros del comité político. Por ejemplo, Robert de la Cruz tiene un proceso de investigación y es miembro del comité político. Para ponerte un ejemplo. que ya fue llamado a interrogar. Yo no sé por qué siempre se quiere desvincular la lucha contra la corrupción de la política. Es decir, primero, la mayoría de los involucrados son políticos y quien la impulsa en contra son políticos. Por tanto, no se trata de que si tú eres político no te puedan enjuiciar o si yo soy político no me puedo meter en el asunto. Aquí hay una referencia histórica. Balaguer en su momento dijo que no había presos políticos y no políticos presos. Pero no es el caso. Lo que quiero decir es que el Ministerio Público aún independiente necesita del apoyo político para poder hacer un trabajo. Es decir, yo creo una cosa es meterse y dar instrucciones a que se haga pero yo pienso que el Ministerio Público sin la ayuda de la parte política del Estado no puede llevar a cabo... Pero tú hablas sobre los aspectos del funcionamiento institucional del Estado. Lo que pasa es que contrario a otras prácticas esta administración ha tenido la delicadeza de colocar al frente de los procesos investigativos del punto de vista de la mecánica institucional a gente sin vinculaciones partidarias. A mí me gustan los ejemplos. Doña Miriam que la saludo porque ayer cumpleaños. Ayer cumpleaños. Ayer cumpleaños. Ayer cumpleaños. La saludo. Dar un abrazo de acá. Exactamente. Tremendos regalos le dieron. Sí, tremendo regalos. No, pero es pura coincidencia. Sí, pura coincidencia. Doña Miriam, por ejemplo, es una persona que hizo carrera desde el Ministerio Público y ayudó a antifical en tiempos de julio y barra hasta llegar al punto más alto miembro de la Suprema de la Corte de Justicia. Pero Doña Miriam si se le asocia algún tipo de militancia política no tiene que ver con el PRM. No, no, no. Bueno, primer ejemplo. Segundo ejemplo. Jenny. Sin el Doña, ¿no? ¿Verdad? Para que no se... Jenny Berenice. Jenny Berenice. Jenny Berenice es producto de un esfuerzo de independencia del Ministerio Público durante los gobiernos del PLD. Su escalera institucional comenzó en la Fiscalía de Santiago de competencias fuera. Hay un grupo de... Y el magistrado Camacho que es una estrella comenzó en la República de Moca que es su pequeña patria durante los gobiernos del PLD. Es decir, la gente que está llevando este proceso no tiene la liazón con el partido gobernante. Ahora, contrario a otra administración donde sacaron a Jan Alain del Comité Central del PLD a la Procuraduría y donde tenemos hoy a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, mi buen amigo, que salió del Comité Central a la Suprema Corte. Es decir, la administración actual tiene una visión de verdadera institucionalidad y sin ánimo de que la gente crea que yo soy una persona que va más allá de lo discreto. ¿Tú sabes cuándo Luis Abinader conoció físicamente a la Procuradora el día que la prometo? Él tenía referencia de ella porque quien no conoce a Miriam pero físicamente no la conocía. A mí también me consta eso. ¿Qué efectos van a tener? Las decisiones que se tomaron de apresamiento de esto tampoco lo conocían. Pero tampoco tiene que saberlo. ¿Pero qué efectos va a tener todo esto en el sistema de partidos en el país? Porque si bien evidentemente todos los imputados en este momento están vinculados al PLD y si bien deja un mensaje para la actual administración al final genera en la población en el sentido general una percepción que termina generando un tambaleo importante en la clase política y en el sistema de partidos. ¿Cómo va a ser? Si en la clase política no hay plena conciencia de que la vocación de servicio tiene que ser el común denominador nos fuñimos para no usar otro término porque de lo contrario la gente tiene que hacer conciencia de que el que va al Estado y no actúa correctamente mira cuáles son las consecuencias. Yo digo el que quiera hacer negocios que se quede fuera. Ahora el que quiera ir al Estado y hacer negocios tendrá consecuencias. Ahí está. Pero parecería que eso necesita ser reforzado con los controles porque eso se olvida rápido. Y de hecho por eso hemos tenido tantos ejemplos que tú dices bueno si es para tomar ejemplos debimos haberlo aprendido hace mucho sin embargo las tentaciones parecen ser más atractivas. Y hay un componente que yo quiero transferirlo a ustedes. Tanto la comunicación ser irresponsable como la sociedad civil tienen que jugar un papel determinante en este proceso. Hacer las críticas del lugar. Pero Guido hay una cosa importante a propósito de la inquietud de Laura el efecto político y lo quiero relacionar con cuando dices bueno un poco lo que se juzgó ayer es como hay un vínculo de sanguinidad pero hay una estructura política que gobernó durante 20 años de los últimos 24 16 de los últimos 20 bueno 16 porque hubo un brinco pero pero en total 20 años en los últimos 24 entonces ¿cuál puede ser la digamos el sacudimiento del sistema político porque uno supone que si eso ocurría en ese nivel en el otro nivel donde se maneja la dinámica de la inversión de yo pienso en obras públicas educación mira lo que ha pasado ya es una visión mucho más global y yo le doy las gracias por este tipo de planteamientos que ustedes hacen porque yo reconozco que a mí me imputan la idea de que yo soy una especie de combinación de medio soñador e irracional en términos personales mucha gente me dice pero por qué tú fuñes tanto con el tema la gente está viendo resultados mira lo que ha pasado y es una autocrítica al sistema de partidos como en los últimos 20 años la discusión política no tiene referentes de carácter ideológico ni programático la fuerza de lo clientelar se ha impuesto y como las propuestas conceptuales no valen es el dinero que ha sustituido la competencia política y se debió construir una fórmula de financiar esos mecanismos desde el mismo estado a tal punto de que tú vas al congreso a los ayuntamientos a la estructura de los partidos políticos y ha sido la fuerza del dinero que ha caracterizado a algunos liderazgos ponganle comillas frente a eso qué hacer este modelo está haciendo metástasis porque la gente se ha dado cuenta que ese no es el camino correcto pero este sacudimiento es importante para volver al método donde la calidad la competencia la formación y la preparación sin ánimo de personalizar yo vi gente ahí que frente al argumento elemental de sus planteamientos sus patrimonios no se correspondían con sus competencias con la palabra había gente que tenía limitaciones elementales pero un patrimonio considerable el magistrado dijo a uno usted sabe que usted es millonario usted sabe que usted es millonario y vive en tal sitio entonces qué te significa eso que el sistema de partido para financiar la clientela comenzó a estructurar mafias y hablo en plural no hablo en singular mafias para construir esa red de combinaciones y hacer dirigentes agentes sin calidad y sin competencia se recupera el sistema de partido político de este de este de generación última de los últimos 10 años donde vemos ya el colofón con la la ligación de partidos con gobiernos para entonces hacer coaliciones para estafar al Estado yo tengo una frase célebre los que estamos casados no nos gusta pero lo voy a repetir aquí las esposas siempre nos dicen una frase terrible te lo dije te lo dije y en el 99.9% tiene razón yo se lo he dicho por muchos años ustedes el sistema político dominicano va a ser metástasis uno qué pasó con mi viejo partido eso qué pasó con el partido reformista eso qué va a pasar con el PLD eso tú sabes por qué no va a ser lo que está haciendo metástasis es el modelo el último referente de los partidos tradicionales era el PLD y está haciendo crisis ¿por qué? porque un partido que se construyó con la referencia de Juan Bosch donde el fundamento ético era la razón de ser a mí no me gusta personalizar pero ser miembro del comité político del PLD ¿quiénes eran figuras paradigmáticas intelectuales académicos de la Cruz Buré era un dirigente sindical que era miembro del comité político ustedes recuerdan pero era un dirigente sindical tú vas al comité político del PLD y hay desde Rífero y no estoy siendo un juicio peyorativo de ellos hasta cobrador de cuota del sector turístico entonces tú dices venga las calidades y las competencias aquí ha decaído cuando yo les repetí a ustedes de un personaje que decía que lo que quiere un partido chiquito para hacer grande negocio ¿dónde está? en el zafacón de la historia y vayan a ver el partido reformista insignificante porque la visión de esos dirigentes no se conectó con la realidad social y no interpretaba en el país por eso los partidos hicieron metástasis pasó en Venezuela pasó en Perú entonces aquí en la República Dominicana en el marco de este proceso que quienes no entienden el fenómeno pueden estar disfrutando no eso es un llamado de alerta a la clase política y yo quiero decir lo siguiente en los próximos días ustedes verán más documentos más información respecto a situaciones que son escandalosas ¿cómo impacta esto finalmente al propio PRM? claro que sí desde el punto de vista partidario claro que sí si algún dirigente en el partido estaba haciendo su cerebro y cálculos ¿sabe cuáles son las consecuencias? yo le he dicho a algunos compañeros que algunos nos quedamos fuera para esto para esto y que me pongan a prueba que me traigan un documentario en el PRM que voy a coger perfecta de verdad porque esto nos contó a nosotros sangre, sudor y lágrimas y el que se equivoque consecuencias Guido para cerrar ahí no es un criterio que comparto pero aquí hay una una idea amplia respecto a que la lucha contra la corrupción se puede convertir en un problema de gobernabilidad no solamente para los partidos políticos sino para la gobernabilidad en el sentido general ¿tú crees que puede haber alguna situación derivada de estos procesos que afecte la capacidad del PRM de llevar a buen puerto a este gobierno? no porque la otra lógica es someternos a un chantaje fíjate que mucha gente ha asumido en tiempos anteriores la noción de gobernanza sobre la base de que te administro correctamente los pactos en el Congreso si tú eres tolerante respecto a gente nuestra y no nos persigue yo lo repito el PRM no tiene nada que ver con el tema de la persecución porque es un ámbito del Ministerio Público ahora si esta administración no hace lo que tiene que hacer nos van a sacar a patada en cuatro años aquí la gente votó entre otras cosas porque quería procesos y la gente tiene que estar consciente de eso si el PRM no hace lo que tiene que hacer nos fuñimos y una cosa final en este punto la gente hastiaba también pero la gente hastiaba también de ver mucha persecución sin resultado ha comenzado a acuñar la frase de que no solo es preso es que aparezca el dinero esa es la última fase esa es la última fase Guido esa es la última fase pero aquí te volvió lo cuarto tú estás convocado pronto para que vengas con nosotros a tratar esos temas que tú estás primicia mucho gusto y que vamos a abundar más porque tú eres un gran conversador y que llama mucho la atención sobre tu señalamiento porque eres muy puntual muchísimas gracias cuando arranquen el de las 104 licitaciones 102 licitaciones será un buen momento quien gana 102 gana 104 por amor de Dios vamos a hacer una pausa señores retornamos de breve y despedimos Aguido Gómez Mazara y despedimos